Me eché un alpug y cambio, ¿eh? Que es lo que iba a hacer Vale, tenemos un singer morning Que viene con nosotros, hermano Coche pa' hacer drive vino, ¿eh? Por aquí Y yo, este viene pa'ca, ¿eh? Este pichita Y aquí otro pichita Pichita, pichita, pichita Plata muy impotante Que voy a lo pro, es copete y car Madre mía, la escopeta, ¿no? ¡Eh! He visto, ¿eh? Joder, puta Al parieta Pues, chicos, voy a hacerlo todo rápido, ¿eh? Voy a coger a lootear ese Cojo el coche y nos vamos a dar vueltas Y cuando me maten, Battlefield Voy a pasar por donde ha pasado el avión A ver si, people Es un bot eso, tío O es un bot o se hace el bot Es que, tío, este juego, macho Me da la sensación que cada vez lo juega menos gente Lo voy a atropellar Eso se puede romper, ¿no? Me da la sensación que este juego está un poco en la caca Y lo del ping del pug, ¿qué le pasa, tío? El pug del pug de ping de 80, 90, 78 Y tenía hasta de 140 ¿Cómo que ese rayo? No te botarás, tío No te botarás, tío Tío, ¿qué es esto, tío? Solo he escuchado un coche de un tío que ha pasado antes, tío Ese no sé si era bot o qué, ¿eh? Ahora iremos a verlo Ese no era bot, ¿eh? No te botarás, tío ¿Este no era bot? ¿Este no era bot? No era bot, tío, pobrecito mío No era bot No era bot No te cago en la puta Pobrecito mío, tío, que no era bot Ese tampoco es bot El de la meca nos lo dejamos pa'l final, ¿sí? No era bot Ya no pasa NOT Ya no pasa Ahí totalmente ¡Fillamos el M24! ¡Fillamos el M24! Le meto y se queda quieto. ¡Fillamos el M24! ¡Esa la ha dado! ¡Eh, un tío de en medio! ¡Y cheese! Ahora sí que me molaría la por seis. ¡Me queda uno! ¡Me he visto! ¡Ese no va a asomar! ¡Vamos! ¡Ni de Flyskers! ¡Ya lo podría haber matado ahí! Hubiera sido épico, tío. ¡A que no me dé! Si hubiera sido, yo lo hubiera rotado por ahí. Que seguramente es lo que hará. ¿En serio, tío? ¡Qué suerte tiene la peña, tío! ¡Es que yo flipo, tío! ¡Mochón, eh! ¡Pam! ¡Vale! ¡Ese me ha cambiado de sitio, el cabrón! ¡Este me la lía, eh! No lo veo tío. Va, aquí está. ¡Vamos! 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 Digo, me la lía. ¿Qué hace ahí abajo el tío? Me ha disparado de ahí y de repente sale por ahí corriendo.